El teatro de los últimos 30 años El teatro de arte de Moscú No propongo parafrasear, aún en el modo más esquemático El material de los tres libros primordiales de Stanislavski Un actor se prepara La construcción del personaje y el trabajo del actor sobre su papel Mi propósito aquí es el desvanecer algunos de los conceptos erróneos del sistema O el método Que han derivado no sólo en disparates Sino en un procedimiento incompetente Debemos recordar que Stanislavski No fundó su teatro pensando en el sistema Estuvo actuando y dirigiendo durante mucho tiempo Antes de fundar el teatro de arte de Moscú Su meta era establecer una compañía permanente Que produjera una integridad artística En una comunidad de teatro contaminada Por convenciones monótonas y métodos Falsos, miserables O faltos de método Stanislavski y su colaborador Nemirovich Danchenko Un dramaturgo y maestro de actuación Se propusieron transmitir el arte a la gente Y por gente, entre comillas Ellos se referían principalmente a la clase media educada de Rusia Y puede ser que también a la clase trabajadora avanzada de su tiempo Por arte, Stanislavski se refería en particular A una sincera expresión honesta y moral Stanislavski estaba completamente consciente De las deficiencias de su actuación Aunque él era un actor consumado La verdad En la actuación era algo que él podía reconocer Cuando la veía O cuando momentáneamente La experimentaba en su propia actuación Pero se le hizo Difícil Definirla Y capturarla No habría forma Se propuso Que el misterio evasivo De la actuación Pudiera ser fabricado Más bien Como un hecho Que como una casualidad O un accidente afortunado Por medio de una observación minuciosa A los grandes actores Y por un examen escrupuloso De su propia actuación Stanislavski Llegó a ciertas conclusiones Con las cuales Estuvo capacitado para formular un programa Que se usará como sistema de entrenamiento Y de trabajo práctico En el teatro No fue hasta 1909 Con la producción Un mes en el campo De Truguenet Cuando el sistema Se aplicó por primera vez En la dirección De una obra De una manera Consciente Para aquellos que persisten En pensar acerca del sistema Como extranjero Entre comillas O un fenómeno No norteamericano Entre comillas Es valioso recordar Que los actores Del teatro de arte De Moscú Fueron En relación A este sistema No solamente Escépticos Sino que incluso Se resistieron A admitirlo En un principio Más asombrosa aún Fue la declaración De Stanislavski A Estela Adler En 1934 De que el sistema Nunca había sido practicado De una manera Concienzuda En el teatro De arte De Moscú Fue sólo En los estudios Del teatro Particularmente En el tercer estudio Dirigido por su discípulo Aventajado Entre comillas Bastango Cuando el método Se empleó Con cierta consistencia Y nótese Que el estilo De Bastango No era realismo Algunos miembros De la compañía Del teatro de arte De Moscú Entienden Y aprecian El método Pero no lo practican Dijo Stanislavski Yo mismo estoy convencido De que el sistema Stanislavski O si usted quiere El método Nunca se ha practicado Realmente En los Estados Unidos Es entendido Por algunos Se enseña Por muchos Pero nunca Se ha empleado Por completo Ha influenciado Al teatro Norteamericano Más que a cualquier otro Con la excepción De Rusia Y aquellos países Dentro de su Órbita artística Estoy seguro Que sus efectos Generales Han sido Más benéficos Que dañinos Pero también Enfatizaría Que su Cumplimiento Práctico Ha sido siempre Y en cualquier Lugar Esporádico Y fragmentado La razón De esto Es simple Uno no puede Seguir los Preceptos Y procedimientos De Stanislavski Bajo Las condiciones Que se obtienen Sobre nuestro Escenario Simplemente No hay tiempo Suficiente Uno solo Tiene que leer Las sugerencias De Stanislavski Sobre la construcción De un carácter Para darse cuenta Que tan complejas Son sus exigencias Y que esfuerzo Tan arduo Y extenso Requieren Incluso en el teatro Soviético De la actualidad Los ensayos Rara vez Exceden De tres meses Los cuales No se comparan Con el tiempo Que se dedicaba A los ensayos En la época De Stanislavski Y es que El sistema No es un estilo Fue del estudio De los grandes actores Cuando Stanislavski Derivó La base De sus lecciones Como artista Stanislavski Fue realista Se debe recordar Que cuando En 1911 Estableció Un taller Para ampliar La escala teatral Y desarrollarla Más allá Del realismo Stanislavski Dijo En resumen El credo Del nuevo Taller Era el realismo Y el aspecto Local Que había Sobrevivido A su uso Era el tiempo De lo irreal En el escenario Era necesario Describir Y no la vida Misma Como es En realidad Sino como nosotros Vagamente La concebimos En nuestros sueños Y visiones En momentos De elevación Espiritual Este estado Era Lo que se necesitaba Para retratar Tal Como lo mostraron Los pintores Modernistas En sus cuadros Los músicos De la nueva escuela En sus composiciones Y los nuevos poetas En sus poesías Las obras De estos pintores Músicos Y poetas No tenían Contornos Claros Melodías Definidas Y completas Ningún pensamiento Claro El vigor De estas obras Se encuentra En la combinación Y mezcla De colores Líneas Notas musicales Y la euforia De palabras Crearon un ambiente Que De una manera Subconsciente Contagiaba Al público Dieron gestiones Que motivaron Al espectador A crear Imágenes De su propia En su propia mente Eso mismo Hacíamos Nosotros Fin de la cita Valencia ... ... ... ... Gracias.